Música Muy buenas a todos, el día de hoy haremos un repaso a uno de los mejores villanos o por lo menos uno de los mejores escritos según mi opinión Tai Long, de la saga de películas Kung Fu Panda Así es, hablaremos de un cartoon Es el primer personaje que le hago un análisis completo en el canal y eso se debe a que solo apareció en una película, eso me facilitó el trabajo Sé que tengo pendiente con mis suscriptores reales el hacer un análisis a muchos personajes de anime, pero ¿qué quieren que les diga? Me apetecía hacer el de este personaje en concreto Espero puedan disfrutar el video y sin más que aportar empecemos con esto Música de transición por favor Comenzando con la historia del personaje se desconoce su origen real Digamos que se lo trajo la cigüeña a Shifu Este mismo lo alimentó y educó como su hijo Tai Long al crecer teniendo como padre a un maestro en artes marciales desarrolló talento innato y un amor por el Kung Fu Ya que este mismo servía para entrelazar aún más el vínculo que tenía con Shifu, su padre adoptivo Así Tai Long pasó de ser un evento fortuito a ser el mejor estudiante que Shifu jamás tuvo Pero el Kung Fu a pesar de ser un método para hallar la paz interior se convertiría en un motivo de odio para Tai Long Pues este mismo no creció con el mensaje real del Kung Fu Ya que su maestro y padre Shifu no lo entrenó brindándole este mensaje Shifu le dijo que en el Kung Fu él llegaría a lo más alto Sigui el pináculo de ese arte marcial Por estas mismas malas enseñanzas Tai Long se convirtió en un peleador ambicioso que no se conformaba con un segundo puesto Para esto Tai Long se había enterado de que existe un guerrero legendario que es catalogado como el mejor peleador de Kung Fu El guerrero dragón Tai Long lo había descubierto Ser el guerrero dragón sería su nuevo objetivo Uwe y al ver los principios ambiciosos con los que Tai Long usaba el Kung Fu se negó a darle rollo del dragón Pues claramente él no era el elegido Recordemos que Tai Long era un joven prodigio que nunca recibió una negativa pues siempre era destacable en lo que hacía Fue la primera vez en su vida que recibió una desaprobación y fue en su más importante objetivo Este acontecimiento hizo que amplifique esa frustración y la convierta en odio descontrolado Lo que hizo que ataque el valle y decida a su vez tomar el rollo del dragón por la fuerza Pero fue detenido por el mismo Uwe de inmediato Siendo encarcelado durante 20 años por sus crímenes en una prisión de máxima seguridad Con un millar de rinocerontes a su cuidado personal Durante su encierro Tai Long se enteró que el guerrero dragón ya fue escogido en el valle Alguien más cumplió su sueño Un solo error bastó para que Tai Long lo aproveche y escape En la que en mi opinión fue una de las mejores escenas de toda la industria ¿Cómo se puede escapar con tanto estilo? Mírenlo ustedes Al terminar su glorioso escape Aprovecha al mensajero a quien debe agradecerle pues fue gracias a su pluma que pudo escapar Así que lo mantuvo con vida para darle un mensaje a Shifu Cuando Tai Long se encontraba de camino al valle es interceptado por los cinco furiosos Quienes contra toda orden deciden ir e intentar vencerlos Recordemos que los cinco son expertos peleando juntos en concreto Pues todos dominan artes marciales distintas y eso hace que se complementen los unos con los otros Es gracias a esta ventaja que logran neutralizar momentáneamente a Tai Long Uniendo fuerzas y como diría Deadpool con máximo esfuerzo A todo esto durante la lucha se entera del nombre del reconocido por todos guerrero dragón Y pues de ahí salió el meme Tai Long reconoció su esfuerzo y les dijo que fueron bien entrenados Pero aún estaban a años luz del nivel de Tai Long Después de hacer papilla a los cinco furiosos hace una de las entradas más épicas que he visto en una peli para niños Se encuentra inmediatamente con Shifu quien se siente en la responsabilidad de confrontar su error Tai Long habla con él como estudiante declarándole que al parecer tiene un nuevo favorito Y Shifu le dejan claro que él será su oponente Pues él es quien lo creó Harto del diálogo Tai Long ataca Pero créame esto fue todo menos una batalla callada Pues por medio del Kung Fu El cual antes era un conector para fortalecer el amor entre ambos Ahora sería el catalizador de todo el odio y resentimiento de Tai Long hacia su padre Él culpa a Shifu por todo lo que le sucedió Por toda su desdicha ¿Y saben algo? Tenía razón Shifu fue el culpable de que Tai Long no entendiera el significado y el propósito real del Kung Fu Y todo desencadenó en este cúmulo de odio y rencor que tenía enfrente No fue culpa tuya ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? ¿Quién me negó mi destino? Tai Long dentro de todo el shock descubre que Uwe La persona que no solo le negó su destino Sino que lo detuvo cuando quiso tomarle rollo por la fuerza Había muerto Mi momento ha llegado Y ahora su padre quien reconoció su talento desde siempre Era responsable de darle o no ese título Sin embargo Shifu se niega rotundamente a darle rollo del guerrero dragón Pues ahora puede ver que Tai Long está consumido por la maldad y sus propias ambiciones Tai Long empieza a barrer el piso con Shifu y le hace un reclamo que retumbó en mi corazón Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso Dime que estás orgulloso Shifu Dímelo Dímelo Tai Long en ese momento de la batalla se sinceró con Shifu Y le dijo que todo lo que hizo en realidad lo hizo por él y para él Shifu sorprendiendo a todo el mundo Tai Long incluido le pide disculpas Pues reconoce que fue su inmadurez la que no le permitió ver que estaba guiando a su hijo por un mal camino Tai Long está anonadado Se conmueve Pero no puede Simplemente superado por su odio y a pesar de tener lo necesario para redimirse No le basta y se deja llevar una vez más por su ambición Tai Long descubre que el rollo no está Shifu le dice que lo tiene el guerrero dragón Y que a estas alturas ya debe estar muy muy lejos Tai Long confundido y furioso está dispuesto a matar a Shifu cuando de repente aparece Po Al darse cuenta que es un panda no es que no se la cree Es que simplemente se descojona Le da risa que a quien le dieron el título del mejor guerrero Es a un animal que ni siquiera es naturalmente luchador o un depredador O como mínimo un carnívoro Después de un diálogo estúpido la verdad Tai Long ve rollo del dragón y de inmediato ataca Pero queda sorprendido al darse cuenta que en ese, entre comillas, intercambio de golpes Él terminó perdiendo Comprende la situación A pesar de su apariencia no va a ser un oponente débil La batalla a partir de aquí deja de tener sentido Y se convierte en un festín de chistes malos y comedia de combate Es la pelea que menos disfruto de toda la película porque no tiene sentido No se me hace la verdad nada lógico que después de tener escenas tan serias y épicas Solo por pelear con Po tengan que convertirlo en un bufón O hacer como que se lo está tomando a broma Es su batalla final, está confrontando al dueño del título que él ha anhelado por 20 años Pero bueno, de esta pelea solo rescato el último ataque de Tai Long Que juraría que lo he visto en otro lugar En fin, Tai Long termina apoderándose de rollo Y al ver que este se encontraba en blanco Entró en un cuadro de demencia total No comprendía cómo es posible que el objetivo que ha perseguido por tantos años Ese por el que se obsesionó, por el cual sacrificó toda su vida Sea un rollo en blanco Para alguien que piensa que el Kung Fu solamente es una demostración de fuerza y talento Es un chiste de muy mala gracia Po le explica de qué ver rollo Soltando otro buen meme Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera Después de dejar en claro que Tai Long está cayendo cada vez más y más bajo Po lo apalea Y finalmente le hace la llave dactilar Gucci Que consta de... De... Bueno, es una técnica rotísima Que según yo te desaparece de este mundo No tengo más información Y finalmente Tai Long muere Ok, en esta parte del video voy a dar algunas opiniones concretas que tengo sobre Tai Long Y sobre su desarrollo o camino que tiene como personaje en esta película Para mí Tai Long es un buen villano ¿Saben por qué? Porque lo comprendes Entiéndese el por qué es así Y sus objetivos son alcanzables y reales No busca dominar el mundo Porque guajajaja soy malo No Si yo tuviera el contexto y la crianza que tuvo Tai Long Probablemente también haya terminado de ese modo O hasta peor Y es que a este tipo nada le salió bien Le negaron lo que por derecho le dijeron que le correspondía Nunca encontró la paz Y a pesar de que logró sus objetivos Tuvo la disculpa de Shifu Es el guerrero más fuerte de su generación Y tiene un dominio muy extenso en muchas artes marciales Es prácticamente un genio Y no bastó con eso Shifu fue su mayor influencia Y a su vez su mayor desgracia Pues hizo que desperdicie todo su talento Al ser mal encaminado Tai Long en mi opinión Durante gran parte de la película No toda por ese final asqueroso Se desarrolló con un estilo impresionante Y un temple muy bueno Claro que al final tuvo el complejo azula Que lo hizo caer en la demencia Y de algún modo pues nerfearlo Considero a Tai Long un buen personaje Con uno de los mejores desarrollos de la franquicia Y es para muchos el mejor villano de la misma Aunque bueno siendo sinceros no tiene mucha competencia Tiene un pavo real y creo que un lagarto por ahí metido Hay que ser justos con el tigre Y bueno chicos el video ha terminado Me voy Es el primer análisis que hago de un personaje Espere muchísimo más porque la verdad que es muy divertido Ver una historia desde los ojos de un solo personaje Siento que enriquece la experiencia Espero que les haya gustado el video Y si fue así te encargo un buen like Recuerda que te leo en los comentarios Y si deseas que vuelva a ver una nueva película O que analiza algún personaje en particular Pues ese es el lugar indicado para decirlo Recuerda que si no estás suscrito Debes hacerlo y activar la campana Para que YouTube te avise cuando suba video Te estaré dejando en pantalla otros videos Pues para entretenerte Por mi parte eso ya sería todo Yo soy Bacros y hasta la next